Música Se ve lo que es composición espacial, se ve todo lo que es lectura de planos, ¿no? Porque hay gente de los que vienen al curso, que por ahí están construyendo, vienen con su propio plano también. Entonces, bueno, es interesante que puedan ver todo lo que va a ser las terminaciones de la casa. En este curso es sobre todo eso, ¿no? La elección de cortinas, color, iluminación, que es lo que da la terminación a la casa. Y también hay una de las clases que está enfocada en la parte exterior, en el jardín, pero la mayoría de la gente lo que por ahí viene a buscar en este curso es un poco el conocer los materiales. Traté de hacer que el curso sea bien práctico y que tenga muchos materiales para que los puedan tocar, ver muestras de piso, muestras de revestimiento. Música La clase de pintura generalmente la damos en un lugar, también en una pinturería, como para que puedan tener una noción de todos los materiales que hay en el mercado. Me parece interesante que se conozcan bien los materiales para que después la gente pueda, a través de haberlos conocido, elegir el que más le parezca conveniente. Vemos siempre que todos tienen los pros y los contras, entonces se hace todo un análisis y después se puede realmente elegir bien. Vienen estudiantes de arquitectura, estudiantes de diseño, personas que han comprado y quieren a lo mejor renovar su casa ellos mismos, o que están construyendo. El público es muy amplio y la idea del curso es que sea algo ameno, que vean muchas imágenes, se ven diapositivas, se ven imágenes en revistas, en libros, como para que amplíen todo lo que tiene que ver con su conocimiento. Las nuevas tendencias en lo que es decoración de interiores, un poco han salido ahora de la última exposición de estilo Pilar, y un poco es la vuelta del hierro, sobre todas las cosas, hemos visto muchísimos muebles que son de hierro, combinación de hierro y madera, que habíamos dejado de ver en los últimos años, el cobre también como protagonista, el lámpara, sobre todo la iluminación, bueno, por supuesto el LED que ya hace varios años que viene incorporándose a la decoración, pero sobre todo a los muebles, los muebles con LED, los respaldos de cama con iluminación, las mesas como flotando desde las paredes y con iluminación indirecta, y a eso se le suma el hierro, la madera, el cobre, materiales que en estos años no estábamos viendo. Los espero nos pueden venir a visitar a Luz Día, que estamos en el entrepiso de Galería La Favorita, pueden ingresar por Córdoba o por Sarmiento, estamos de lunes a viernes, el horario de atención es de 10 a 13, de 16 a 19 de la tarde, también nos pueden encontrar en nuestra página web www.cursosluzdía.com.ar los esperamos para que reciban la información y puedan ver de qué se trata cada curso, los temarios, estamos empezando cursos durante todo el año. ¡Gracias por ver el video!